Hola a todos y bienvenidos un día más a Simpli 4D, vuestro canal de tutoriales de cinema 4D y After Effects para YouTube. Hoy vamos a ver un tutorial de After Effects, hace mucho tiempo que no hacíamos ningún tutorial, creo que más o menos unos 4 o 5 meses más o menos. El caso es que me puse con el cinema 4D y he estado ahí a tope, pero bueno, hoy toca también un poquito de After Effects. Vamos a ver un efecto muy sencillo que podemos utilizar para muchas cosas, que es un efecto de desintegración tipo arena. Fijaos, este sería el efecto. Vamos a ponerlo otra vez. Puede ser sobre una palabra o sobre una imagen, sobre lo que queramos. Yo lo he hecho sobre un texto y está completamente hecho en After Effects. Necesitaremos para funcionar con esto el plugin particular de la casa TrapCoder. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser crear una composición. Vamos a hacerla en 1920x1080. Con 15 segundos sería más que suficiente. Y vamos, lo primero de todo, a crear un texto. El texto de ejemplo. De hecho, voy a poner ejemplo. Lo podemos poner del color que queramos, la tipología que queramos, como más nos guste. Vale, aquí lo voy a poner ejemplo. Voy a poner la mayúscula, que eso... A ver. Ejemplo. Ya está. Bien, una vez que tengamos la palabra escrita o la imagen o lo que sea, Fijaos que tenemos fondo transparente. Vale. Vamos a crear una capa, un ajuste de composición, una capa de ajuste. Y en esa capa de ajuste vamos a darle un efecto perspectiva biselar alfa. Con esto lo que haremos será darle un poquito, fijaos, darle un poquito como de profundidad. Me voy a acercar un poquito para que lo veáis. Vale. Veis como tenemos ese poquito que queda realmente bien. Vale. Bien. Una vez que ya tengamos esto, vale, ya podemos empezar a crear otra cosa. Bien. Vamos a crear otra composición, o mejor dicho, con esta composición 1 la vamos a arrastrar a otra composición, digamos como una precomposición. Y aquí tenemos el primero que tenemos, la primera composición que tenemos. Esta es la, digamos, la final. De hecho, vamos a cambiarle el nombre para que... Epa, eh. Perdón. Se me ha ido. Vamos a poner todo esto en su sitio. Vamos a ver, aquí. Vamos a cambiarle el nombre a la composición 2. Y vamos a llamarle final, para que así no tengamos problema de encontrarlo. Final. Eso es. Y aquí en la composición 1 vamos a llamarle texto. Así tampoco nos equivocamos. Texto. Eso es. Ahí está. Perfecto. Vamos a crear un sólido del tamaño de la composición, del color da igual, y lo vamos a llamar partículas. Crear tamaño de composición para que se ajuste. Vale. Y esto de partículas, vamos a darle el efecto partículas, que está aquí, en track code, pi, 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 particular. Eso es. Lo que se hará será, por defecto, crear estas partículas de aquí. Vale, ¿veis? Chin, 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 chin. Ahora lo que vamos a tomar en particular, vamos a tomar el texto como fuente de emisión de partículas. ¿Cómo es esto? Debido a que el texto lo tenemos en un canal alfa, ¿vale? Lo tenemos, digamos, recortado, ¿no? Lo tenemos tal. Las partículas solamente van a salir por donde hay, digamos que dibujado las letras. ¿Vale? Eso lo podemos hacer con partículas de esta manera. Nos vamos a donde pone emisión, emitter type. En vez de punto, le decimos que sea layer, que significa capa. Cuando pone layer, automáticamente nos va a abrir aquí un layer emitter, que es capa de emisión. Y aquí vamos a poder elegir la capa texto. Vamos a darle aquí y vamos a ponerle texto. Nos dice, nos advierte After Effects que la capa de emisión debe ser una capa 3D. ¿Vale? No hay ningún problema. Pues esta capa 3D la vamos a hacer 3D dándole aquí al cubito. Ya es 3D. ¿Vale? Fijaos que nos aparece el eje, el axis. ¿Vale? Y ahora sí que sí, podemos volver a elegir el texto y ya no nos da ningún problema. Fijaos que ya las partículas están tomando el color del ejemplo. Si yo quito esto de las partículas, o sea, quito el texto de debajo, me va a aparecer ya como emisión. Voy a poner aquí en completo. Nos va a poner como emisión ya las partículas. Lo que pasa es que, claro, faltan muchísimas más. Vamos a ponerle un millón de partículas. Uno, cero, 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 cero. Vamos al enter. Y nos aparecen aquí chorricientas mil. Fijaos que rápidamente se me crean un montón. Vamos a darle unas poquitas menos, igual me he pasado. Una cosa que tiene After Effects es que las cantidades se pueden, digamos que, dividir. ¿Vale? Si yo pongo en ese millón, pongo el símbolo de división entre dos para que me saque medio millón y le doy al enter, automáticamente me va a crear, me va a dividir automáticamente en el cuadro. ¿Vale? Esto en Cinema 4D también pasa. Si damos un play, vemos que va un poquito más fluido. Perfecto, ahora vamos a ajustar, vamos a ajustar un poco lo que es la particularidad de la emisión. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser, en velocidad, vamos a darle como mucho un 5 para que se quede más o menos en su sitio. Fijaos que se queda más o menos en su sitio. Y vamos a darle, en Emitter Side, vamos a poner un 0. ¿Vale? Así quedará mejor. Pues si acaso ponemos un 20. Un 20, con un 20 sería suficiente. El 20 es la profundidad, ¿vale? Voy a crear una capa, un momento, cámara, de igual como esté, ¿vale? Para girarlo y para que veáis que esto tiene, ¿vale? Que esto tiene, digamos, que un grosor. Ese grosor es el que da este Emitter Side. Si yo pongo más, ¿vale? Fijaos que tengo la letra en 3D. Pero es un 3D hecho a base de partículas, ¿vale? Pero fijaos. Es curioso, ¿verdad? Bueno, quito la cámara para que se quede en su sitio. Bueno, ya tenemos esto ahí. Más cosas. Ahora lo que quiero es que esto se vaya, digamos, que borrando, ¿no? Quiero que se vaya yendo como con un viento, ¿no? Como que el viento vaya borrando la palabra de arena. Para eso lo que voy a hacer va a ser irme a las particularidades de las físicas, en physics, ¿vale? Voy a decirle en aire, en air, que nos cree un viento lateral hacia arriba. O lateral directamente hacia la derecha. Pues para eso le doy un poco de acá y vemos como va hacia allá. Yo le doy un poquito también hacia arriba, hacia arriba. Ahí. Un poquito más. Ahí. Y entonces digamos que el viento iría en esa dirección. ¿Vale? Fijáis. Si va muy deprisa, bueno, pues ponemos un poco el viento más lento. No hay ningún problema. Ponemos un poco el viento más lento. Y ponemos menos I. Ahí. Y ahí iría un poquito más lento. Eso es. Ahora lo que necesitamos es un poco de distorsión. Un poquito de turbulencia para darle más realismo. Nos vamos a Turbulence Field. Abrimos la pestaña. Y en donde pone... A ver, ¿dónde está? Aquí. After Position. O sea, afectar a la posición. Vamos a darle ahí con alegría. Y con actitud. Ahí está. Perfecto. Ahora si nosotros le damos por aquí, vemos que se va deformando conforme el viento. Podemos utilizar una escala mayor o menor, dependiendo del grado que queramos que afecte. Bien. Parece que ahora no se nota mucho, porque todavía no le hemos puesto sombra. Vamos a poner un poco de sombra. Bien. Dentro de ejemplo, para que se note más, digamos, para que se note más el efecto, ¿vale? Vamos a ennegrecer lo que son los bordes. Para eso, bueno, voy a crear un sólido blanco para que lo apreciemos mejor. Que luego lo vamos a quitar, lo vamos a desactivar, pero lo voy a poner debajo para que lo veáis mejor. Dentro del ejemplo, me voy a Perspectiva y voy a crear Sombra Paralela. En Sombra Paralela le vamos a dar más negro, le vamos a darle un poco más para acá y vamos a darle un poquito de suavizado. Ahí está. Para que parezca como que... Ahí está. Esa es. Y ahora le voy a dar otra sombra en Perspectiva, una sombra radial, ¿vale? Que va a ser mucho más suave, a ver si le podemos salir mucho más suave y lo voy a, digamos, que dejar ahí en el centro, ahí, para darle un aspecto mejor. Fijaos ahora cómo va a cambiar. Ah, perdón, tengo que quitarle el blanco. Este, fuera. Fijaos que ahora me está cogiendo esto. ¿Qué es importante? Es importante en donde pone Layer Sampling, decirle que tome, digamos, que el color o la forma de la partícula en su nacimiento. Vamos a darle ahí, ¿vale? Y eso hará que quede bastante mejor. Vale. Bien, vamos a ajustar esto un poco más. Vamos a darle en el Shading, en el Shadowlet for May, vamos a darle más sombreado. Vale, eso es. Y para ver lo que estamos haciendo debajo, vamos a duplicar, bueno, bueno, el texto lo vamos a poner debajo para que veamos por dónde sale. Fijaos por dónde va saliendo, ¿no? Vamos a ajustar también el tamaño de la partícula para que sea un poco más irregular, para que parezca un poquito más, más así como de arena. Vamos a darle un poquito a la opción del emisor. Aquí partícula, aquí partícula. Vamos a darle Size Random, vamos a darle, vamos a darle un poco, ahí. Así, así para que sea más irregular. Vamos a darle un 4 en el tamaño de la partícula, mejor. Perdón. Vamos a darle también en Opacity Random, perdón, Opacity Over Life, que al final de la vida y al principio, ¿vale? Al principio y al final, pues sea un poquito más, vamos a ver, sea un poquito más transparente, ¿no? A ver si hay algún preset que así que esté bien. Sería una cosa como esto, más o menos. Vale, pero no tanto de aquí. Sería una cosa así. Vale, y ahora le damos Smooth para suavizar. Vale. Fijaos el efecto como queda. Y se supone que al final, cuando llegue ya por aquí, dependiendo de la vida de la partícula, pues se va difuminando. Que podríamos incluso decirle también en el Size Over Life, el tamaño sobre la vida, también pues igual. Que haga una cosa parecida. Que tome un poco esta forma. Tome un poquito esta forma de aquí. Así. Le damos un Smooth. Y eso empezaría, a ver, se quita por acá. Y vamos a ver cuando vaya por acá. Fijaos en estos tamaños. Por aquí ya estaría totalmente más pequeño y más... ¿Lo veis? Más pequeño y más difuso. Vale. Para hacer el tutorial veo que tengo demasiadas partículas. Yo en el otro ejemplo lo he hecho con esto, pero el ordador no puede con tanto al mismo tiempo. Voy a quitarle la mitad de las partículas para ver si así podemos ver esto un poquito más fluido. Fijaos cómo va arrancando. Va arrancando todo lo que es los granitos de arena. Así lo pongo aquí en automático. Va un poquitín mejor. Vale. Ok. Yo le voy a dar un poquito más de turbulencia. Vamos a buscar el Turbulence. Turbulencia. Aquí. Vamos a ponerlo para acá. Y la escala. Vale. Fijaos. Ahí. Y la evolución. También podemos darle la evolución. Que es sobre la misma deformación. Pues por ejemplo en el eje X. Vale. Fijaos cómo va deformando. Podemos poner. Darle aquí 1. Y por aquí darle. Darle. No sé. No sé si será mucho. A lo mejor. Vale. Se mueve. Este 0. Eso es. Así queda. Queda bastante bien. Vamos a ajustar un poquito más también el sombreado. El sombreado en el Shadow. En el Shadow LED. Vale. Podemos. Aquí. En Shadow Settings. Podemos decirle. Que tenga más opacidad. Menos opacidad. Vale. Fijaos. Y mover. El tamaño. Ahí. Así tiene un aspecto más. Más real. Ahí yo creo que ahí estaría mejor. Veis la diferencia de colores por aquí. Bien. Podemos darle también más vida a la partícula. Un poquito de más vida. Tendrá un 3. Me imagino. No un 3. Si le damos un 5. La partícula durará más tiempo. Veis. Fijaos que dura más tiempo. Al durar más tiempo. Bueno. Pues también podemos jugar. Jugar más con la posición. Ahí. Vale. Fijaos. Fijaos. Que queda bien. El Fading Time es que la posición. Digamos que la turbulencia sea afectada con un retraso en el tiempo. Si le damos un poquito más. Saldrá un poquito más. Más aquí. Más recto. Y se deformará un poquito más arriba. Eso es. Ahí queda. Estupendo. Fijaos. Va a salir en plano. Y empieza a deformarse a partir de los 2,5 segundos. A ver si puedo poner aquí cuarto. Vale. Fijaos. Como sale. Es una especie como de humo. Vale. Ok. Perfecto. Vamos a poner esto en su sitio. Automático. Ahora vamos a crear el efecto de que se vaya deshaciendo. Deshaciendo esto. Para eso nos vamos a ir. Voy a quitar esto del procesamiento. Esto voy aquí. Vale. Lo que voy a crear es una. Lo que voy a crear es una capa. Una máscara. Que va a ir pues comiéndose la letra. Vale. Vamos a crear una máscara. Aquí. Un cuadrado visualmente. Me vale. Un cuadrado, no una capa. Esto no. Aquí. Vale. Ejemplo. Ahí está. Vale. Vamos a darle un poquito de calado. Con un 20. Se haría suficiente. Y vamos a ver cuál es el efecto. Cómo queda cuando movemos la máscara. Perdón. Aquí la máscara. Veis cómo queda, ¿no? Cuando la movemos. Bien. El efecto va a ser este. A partir del segundo uno. O del segundo cero. Como veamos. Vale. Voy a poner aquí del uno. Voy a mover. Voy a grabar un fotograma en el trazado de máscara. Que va a ser la posición principal. Y de aquí al 6. Por ejemplo. Voy a moverla hasta aquí. Ahí está. Haciendo este efecto, ¿no? Esto iría desapareciendo. Pero cuando se va desapareciendo. Teniendo en cuenta que es como arena. Pues esta transición quedaría como muy cuadrada, ¿no? Muy demasiado perfecta. Así que lo que vamos a añadir es un borde rugoso. ¿Vale? Al canal alfa. Vamos a añadir un generar. Creo que es generar o estilizar. Estilizar aquí. Borde rugoso. Y fijaos que me ha hecho ese borde rugoso, ¿no? Puedo exagerarlo más, exagerarlo menos. Ahí. Y la escala. Eso es. Así sería un poco más realista, ¿no? Ahí. Y la altura. Bien. Fijaos que ahora cuando la máscara vaya comiéndosela. Vaya comiéndose la letra. ¿Vale? Va a ir moviéndose. Va a ir como cambiando. A ver. La complejidad. Podemos darle más o menos complejidad. Influencia fractal. Ahí hasta que veamos nosotros que queda bien. Ahora vamos a ver ahí. Evolución. Desplazar. Y borde. Aumentar la altura. Vale. Yo creo que ahí. Ahí quedaría bien. Vamos a ver cómo queda mientras que se va comiendo la letra. Chin, 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 chin. Va quedando muy bien. Bueno. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí, en el final? Bueno, pues que esto va a salir. Y aquí en el minuto uno, veis que ya va. Vale. Va comiéndose la letra. Y conforme va comiéndose la letra, pues van dejando de salir partículas. Vamos a darle un play. Veis cómo se va deshaciendo. Vale. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Bueno, pues que la palabra se mantenga y que solamente, digamos, que una franja sea la que se vaya deshaciendo. Como si lo fuera borrando, pero por partes. Si os fijáis en el ejemplo que os he hecho antes, ¿vale? La palabra se mantiene y no hay partículas a lo largo de toda la frase. Solamente hay partículas en un cacho. En un, digamos, una fracción, en un trozo. Bueno, para hacer eso, lo que vamos a hacer va a ser ajustarlo. Ajustar esto. Si antes lo que hemos hecho ha sido, ¿vale? Quitar todo esto así. Vale. Ahora lo que vamos a hacer va a ser una cosa parecida. Vamos a duplicar la capa. Vamos a duplicar la capa de texto, pero la vamos a duplicar desde el proyecto. Vamos a hacer aquí. Seleccionamos, editamos y damos a duplicar. Y este texto vamos a poner que se llama texto de base. O texto, mejor dicho, texto partícula. Texto partícula. Vale. Y aquí en partícula vamos a decirle que coja este texto partícula. Que es el, digamos que es el mismo, ¿no? Vamos a cogerle aquí texto partícula. Lo ponemos aquí de abajo. Ahí está. Y en la partícula le decimos que coja este. ¿Por qué cojo este? Porque voy a, perdón, tenemos que darle aquí 3D como el otro, ¿vale? Y aquí lo mismo, texto partícula. Ninguno. Ahí. Vale. El efecto va a ser igual, va a ser lo mismo, ¿vale? Exactamente igual. Solamente que ahora dentro del texto partícula, que es el que voy a abrir aquí. Este no. Este son iguales, pero son diferentes, ¿vale? Este va a ser una cosa y este va a ser otra. Este texto partícula lo que vamos a hacer va a ser acotar la, acotar la, el, la máscara, ¿vale? Lo teníamos aquí la máscara. Esta máscara iba haciendo esto, ¿vale? Iba haciendo esto, iba moviendo. Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser que esto de aquí, esto de acá, me lo voy a llevar para acá. Pero me lo voy a llevar aquí a partir de aquí. Esto se mueve aquí. Pues esto me lo voy a llevar para acá. Digamos, este va a ser el, este va a ser la fracción, la fracción de máscara que va a dejar ver la letra que va a tomar la partícula como emisor. Esto va a ser tututututututu hasta aquí. Y aquí va a ser la misma historia. Así, una franjita así. Entonces, bueno, esto hará este. Perfecto, eso es. ¿Veis? Va dejando esto en su sitio. Ahora sí, va dejando ver solamente una parte. ¿Qué es lo que va a tomar? ¿Qué es lo que va a tomar el particular para sacar los puntitos? Y debajo de ese vamos a tener el texto original, que es este de aquí, que va a tener la transición normal. ¿Por qué lo he duplicado? Pues para que vaya a la misma velocidad. Porque si lo hago por sitios diferentes, por capas diferentes, igual luego no me coincide una letra con la otra. Y aún así tendremos que ajustar, ¿vale? Vamos a ver, esto empieza a hacer así, chin, chin, chin. Vale, fijaos cómo empieza. Hay una sobre la otra. ¿Veis? Que hay una sobre la otra. Bueno, pues ahora en esta tendremos que ajustar. Si esto está aquí, empieza a darle acá. Pues esta tendremos que ajustarla ahí un poquito. ¿Vale? ¿Veis cómo? Además va creando esto como la sombra sobre la propia letra. Vamos a darle al play para ver cómo se ve. Podemos incluso quitarle. Si no nos gusta este efecto, aunque la verdad que está bien, este efecto de aquí, este efecto de aquí, es porque en el otro texto le hemos puesto, en este de aquí, le hemos puesto la sombra. Podemos quitarle el sombreado, si acaso. ¿Lo habéis visto? Podemos quitarle el sombreado y ya está. O ponérselo debajo. A ver si puedo hacer así. Ahí, ahí mejor. Vamos a ver. Vale, ahí sería otro tipo. No, yo creo que mejor. Mejor directamente sin el este. Chup, chup. Como mucho este. Ahí sí. Así me gusta más. Eso ya. Eso ya como vosotros lo veáis. O lo quitáis todo, o lo ponéis todo, o como vosotros lo veáis. O directamente quitáis el texto partícula, lo quitáis y dejáis solamente la partícula. Eso también, si os gusta más así, también lo podéis hacer. Podéis poner esto como estaba. Esto estaba aquí. ¿Vale? Para que crezca el sombreado. Y en principio ya tendríamos el efecto. Vamos, fijaos como va quedando. Ves como se va deshaciendo. Y además se va moviendo. Ves como se va como quitando. Y deshaciendo por aquí. Y ahí acabaría el efecto. Hasta el último consecuente. Y esto se desharía. Vamos a poner aquí por 9 segundos. Como mucho. A ver hasta cuando se deshace esto. Vale. Fijaos. Luego ya el tema de velocidades. Podemos acelerarlo todo. Podemos acelerarlo todo. Si le damos, por ejemplo, en lo de las físicas. A ver, ¿dónde está lo de las físicas? Yo no lo veo. Partícula Live. Esto con un 4 yo creo que es suficiente. Si no es mucho. El Feather también lo vamos a poner al 0 para que sea más rugoso todavía. No sé. Creo que más rugoso queda mejor. Un poquito de Size Random. Ya teníamos puesto. Y las físicas. Aquí podemos aumentar exponencialmente el tamaño de las partículas. ¿Vale? Si en el Time Factor ponemos, por ejemplo, un 2. Va a ir el doble de rápido. Vamos a darle un poquito más pequeño la partícula. Un poquito más pequeño. Un poquito más. No tanto. A ver si con un 3 soy capaz de meterlo ahí en su sitio. Y esto. Ahí. Vale. Fijaos ahora. Que queremos más. Más partículas. Un poquito más. Ahí. Un poquito de... Ahí también. Un poquito de Random. Más partículas. Pues más partículas. Vamos a darle a la física. A ver. ¿Dónde está? Que se me pierde el physics este. ¿Dónde está? Es que no te veo. Aquí. Physics. Time Factor. Vamos a poner un 3. Un 4. Vale. Fijaos. Con esto va cambiando. Fijaos. El efecto. Queda chulo. ¿No? Queda totalmente como si fuera un barrido. Ahí. Vamos a darle un poquito más de posición. Fijaos. Ahí. Y que empiece un poquito antes. Que empiece un poquito antes. Que me gusta a mí. Ahí. Ahí. Vamos a ver cómo queda. Queda súper bien. Para textos así. No sé. Para logotipos. Para intros. ¿No? Yo creo que serviría. Y ya para Guinda. Para la Guinda total. Vamos a añadirle desenfoque de movimiento. Espero que no se me quede espetado el After. Porque a eso le cuesta un poquito. Le cuesta un poquito procesar. Pero yo creo que con eso ya le daría el toque super realista. Ya vamos. No sé. A mí me gusta. Casi pasamos de puntitos a humo. Casi. Bueno. Este queda poco. A ver que termine de pre-renderizar. Ya queda poquito para verlo como queda. Vamos a ver cómo se deshace la O. Un efecto de sonido. Así. Y ya lo flipamos. Vale. A ver. Esto ya está. Vale. Voy a darle hasta ahí. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el efecto? ¿Os mola, no? No sé yo. Creo que está genial. Bien. Pues para darle ya el último efecto. Y ya cerramos el tutorial. Donde pone rendering. Vamos a donde pone motion blur. Motion blur. Y le vamos a decir que on. Vale. Fijaos aquí. Lo que se crea. Voy a quitarlo y ponerlo. Para que lo veáis. Lo quito. Y lo pongo. Está en 360. Si le damos un poquito más. Vale. Ahí ya. Queda todavía mucho mejor. Voy a hacer una pre-renderización. Para que lo veáis. A ver si no se me queda petado. Esperemos que no. Vale. Fijaos. Ahora sí, ¿no? Ahora ya es la guinda del pastel. Fijaos, ¿eh? La parte que se mueve menos no tiene tanto desenfoque de movimiento como aquí que es donde empieza toda la acción, ¿no? Digamos. Yo he utilizado una letra, un texto, ¿vale? Pero podéis utilizar también una imagen. Simplemente donde he metido el texto, ponéis la imagen que queráis y os va a hacer el mismo efecto. O una imagen o una persona. Imaginamos que estemos, que estamos haciendo un efecto especial de desintegración de una persona o de lo que sea. Bueno, pues recortamos la figura con una máscara. La ponemos ahí, ¿vale? Donde el texto 1 y texto 2, pues más o menos, colocamos la misma figura. Ajustamos lo que es la máscara para que meta toda la persona. Que puede ser para arriba o para abajo, ¿sabes? Yo he hecho lateral hacia la derecha, pero puede ser de arriba abajo como si se estuviera deshaciendo desde arriba. Eso ya utilizar la imaginación. Yo de todas formas os voy a dejar esta misma plantilla con este mismo ejemplo exactamente igual, para que lo veáis bien, para que lo uséis y para que lo modifiquéis a vuestro antojo. Y ya veréis cómo se pueden hacer efectos especiales muy interesantes con este efecto de desintegración, este efecto de así de esparción de arena, ¿no? Ya veréis. Fijaos. Fijaos cómo queda, ¿eh? Creo que queda muy interesante. Si ya a esto le movéis un poquito ya a la cámara, ya, bueno, pues rizáis el rizo. Yo es que no soy muy amigo de crear plantillas de estas, no sé, no me gustan porque parece que luego todo el mundo usa las mismas, ¿no? Ah, teníamos una cámara ya hecha, ¿verdad? Bueno, pues lo bueno de esto es que, por ejemplo, podemos mover esto en 3D. Vale. Y fijaos que tenemos, ¿eh? A ver si le puedo dar. Ah, y creo que tengo puesto desenfoque vectorial, ¿no? En la cámara tengo... Ah, aquí está. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo, puede ser hace un momento una partícula. En cámara sacamos la posición, le doy al play, o sea, le doy a agradar. Y de aquí a aquí, de aquí a aquí le voy a poner recto, por ejemplo. Y luego me lo muevo para acá. Esto haría así. Esto con un play. Vuelvemos a meter las partículas. Y fijaos el efecto. Ahí comienza. A deshacer. Fijaos que la integración es súper buena. De cómo va deshaciendo la partícula, la letra. No sé. Yo creo que es bastante chula. Fijaos aquí donde empieza la J. Si alguno me quiere colaborar donándome un ordenador mejor, un i7 un poquito más potente, una tarjeta, yo se lo agradecería también. Tengo ahí un botón eso de donationware para todo aquel altruista mecenas que quiera ayudarme. Sobre todo para que no tardemos tantísimo en calcular estas cosas. Es que se tira una barbaridad. Necesitaría como 4 o 5 ordenadores, macho, para hacer todas estas cosas rápido. Pero bueno, voy a dejarlo ahí. Y veamos ese pequeño... ¿Cómo queda? Queda súper bien. Bueno, hasta ahí voy a renderizar. Y bien, espero que os haya gustado este tutorial, que lo uséis, que lo modifiquéis, ¿vale? Y cualquier cosa pues me lo decís por los canales de YouTube, de Facebook, de nuestro blog. Y me encantaría que si alguno lo utilizara para hacer alguna intro o lo que sea, tal, pues que me lo dijera y que nos pusiera el enlace para que lo veamos todo, saber cómo ha quedado. Porque la verdad que tiene muchas posibilidades, ¿vale? Sobre todo de modificación, de color. Por, no sé, podemos incluso utilizar varios tipos de humo, ¿no? Varias partículas duplicando esto y cambiándolos de color podemos hacer así cosas extrañas. No sé, modificarlo, crear, usar la imaginación. Y nada, cualquier cosa que se os ocurra me lo decís por nuestro canal. Pues nada, encantado de daros este tutorial y cualquier cosa, pues ya sabéis. Un saludo y nos vemos el próximo día. Hasta luego. Voy a darle al play. Hasta luego. Cómo me flipo yo solo. Cómo me flipo yo solo. Cómo me flipo yo solo. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.